Quédate, ¿cuál es la prisa, bebé? Si la estamos pasando bien, pichearle a pagar el cel. Si te la estás montando, por fe están llamando Y tú y yo bailando, bebiendo y quemando Deja que la cosa fluya, párate en la tuya Dile que no eres suya, que ahora eres mía y Regálame otra noche más, con un par de copas Es que extraño ver como tú te tocas Otra noche más, con un par de tragos Lo que quieras de mí, yo te lo hago Yo te lo hago Otra noche más Pero ya, 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 ya Dejaste, baby, que el alcohol hiciera el trabajo Nos envolvimos aquí, nos fuimos bien pa' tabaco Esta noche te va a llevar a ti, ¿quién te trajo? Pero quédate, vamos a darnos un último y dale Báilame, afiétame, por el cuello te besaré Perréame, te estrujaré por las manos o en la pared Vamos a comernos, mami, chula, como aquella vez Lo que pueda pasar mañana nadie lo sabe Deja que la cosa fluya Á BI�ATня, 생각né, ad Iranian, te perdón Paréame, afiétame, afiétame, afiare